Presidente, Presidente, el pueblo ya no puede comer, no se puede más. ¿Dónde está, Presidente? Presidente, Presidente, las empresas cierran, no tenemos trabajo, Presidente. ¿Dónde está, Presidente? En La Rosada necesitamos un patriota que trabaje por el bienestar del pueblo, Guillermo Moreno, Presidente, para que vuelvan los días más felices. Presidente, Moreno, Presidente, 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 Moreno, Presidente.